En esta oportunidad, Ana Karina, con un espectáculo que sin duda, como lo comentaba antes de estar en vivo, es primera vez que se hace en Venezuela y tiene una complejidad, bueno, digamos bastante, de bastante guáramos, porque estar en patinaje, patinando en hielo, llevando un acting maravilloso con una esencia, con un personaje, con una historia, pero que además tengas que patinar y transmitir mediante esa escena tiene su complejidad y tiene que tener dos maestros Por supuesto, por supuesto, hablamos de Bolívar sobre hielo y por supuesto van a estar acá con nosotros dos invitados especiales, vamos a presentarlos ya de una vez para hablar de este gran espectáculo, se encuentra con nosotros Gustavo Acevedo, bienvenido, él es productor general y también Humberto Rodríguez, director general, bienvenidos a La Tizana y vamos a hablar, ¿no?, de este espectáculo que no se ha visto acá en Venezuela. Bueno, sí, primero que todo, muchas gracias por la invitación a Globovisión, a ustedes por esta entrevista, que bueno, la idea es que el patinaje sobre hielo siga creciendo, que la gente sepa lo que estamos haciendo, el maestro Humberto es el director de la Academia de Patinaje sobre Hielo, yo soy el gerente de la pista de hielo, ya tenemos aproximadamente tres años con esa academia, una academia que está formando patinadores sobre hielo, que está formando deportistas, artistas y bueno, empezamos a hacer espectáculos sobre hielo, empezamos con obras más pequeñas, empezamos a hacer a nosotros mismos, el maestro hacía toda la dirección y nos dimos cuenta que eran obras muy bonitas, obras que tenían bastante futuro, entonces yo le decía a Humberto, oye Humberto, tenemos que hacer cosas más grandes, en diciembre del año pasado hicimos el Cajanoce sobre hielo y este año, bueno, quisimos hacer Bolívar sobre hielo porque es algo de nosotros, algo que nos representa y bueno, que más representación que Bolívar, ¿no? Total. Y nosotros dijimos, mira, vale, tenemos que hacer algo que sea creado por nosotros, algo que podamos incluso después hacerlo internacional y el maestro con un equipo de grandes profesionales como lo es el maestro Richard Linares, como lo es también Emanuel Jiménez, que hoy no nos acompañó, que nos ha ayudado todo esto y el ingeniero Ulises Toro, bueno, hemos conformado todo esto, ¿no? Mira, un trabajo arduo, tú como director tienes, bueno, esa batuta tan importante que a todos como actores o como representantes de escena nos caracteriza estar con un buen director y tú eres parte de eso, hablarnos de ese trabajo tan maravilloso que estás realizando y cómo haces mediante la dirección que pueda llegar a ese mensaje a través de la historia, porque es una historia también. Nosotros, nosotros nos hemos inculcado siempre que el patinaje sobre hielo, las bellas artes en sí deben tener preparación, nada viene en la vida por casualidad, tienes que prepararte y pienso que todos los seres humanos tienen como el toque, yo nací para esto y la gente de las bellas artes sin duda alguna nacemos para esto. Ok, y cómo ha sido la preparación de quienes van a estar frente a este espectáculo, sobre todo porque la gente dice, wow, es sobre hielo, es más allá de interpretar un personaje, pues tienes que dominar el patinaje sobre hielo, ¿no? Mira, ha sido muy complejo porque ya cuando integras las bellas artes, la lírica, la actuación, ya la cosa se complica mucho. Por supuesto. Porque una cosa es ser deportista, ser un patinador sobre hielo con características de profesionalización y otra muy diferente es conjugar la actuación, conjugar la emocionalidad, que no se te escape ninguna otra cosa que no sea del rol de que te estoy marcando y que todo eso confluya para que haya un buen espectáculo. Tenemos con nosotros al primer actor, Iván Romero, que es el encargado de que la parte teatral fluya con los patinadores y hemos tenido un producto maravilloso. Estoy de verdad muy contento, espero que el jefe le agrade porque realmente haber parido Bolívar sobre hielo fue bien complejo, fue bien difícil, antropológicamente tuvo sus vericuetos para poderlo lograr. Pero estamos de verdad contentos. Mira, algo que tú comentas que es importantísimo, Ana, y es que él dice que ser deportista sobre hielo es importante, pero ahora ser artista sobre hielo también conlleva una responsabilidad también importante y a nivel de producción me gustaría saber cuáles han sido esos retos como productor también, porque sabemos que todo es un equipo, pero la producción siempre, aunque no lo creamos, es la batuta de cualquier espectáculo que se haga. Y además, bueno, todo lo que se pueda desplazar en escena, sonográficamente también. Sí, bueno, lo que hay que tomar en cuenta es que el patinaje sobre hielo es un deporte arte. Entonces, claro, ya nosotros con la academia hemos venido, quizás este ha sido el reto más importante porque le vamos a meter la actuación, pero sin embargo, las expresiones y todo eso siempre ha estado en pie de la academia. Y como dice Humberto, esto ha sido una mayéutica, que es el método de enseñanza de Sócrates de hacer parir las ideas. Entonces, eso es lo que hemos hecho aquí, una mayéutica. Pues entre todos, y todos son escuchados, todos dan su punto de vista, todos dan su metodología y el maestro, siendo experto en esto, porque además él fue director del ballet de Teresa Carreño, ¿no, Humberto? Y entonces, toda esa experiencia de cada una de las personas que hemos estado, ha funcionado para que esto, yo estoy, bueno, yo lo vi y mira, a mí, como siendo parte de esto, yo lo veo y se me ponen agua a los ojos, porque yo digo, oye, qué hermosa esta historia. Y el actor Iván Romero, que es un actor con tanta experiencia, también dice, oye, mira, yo me siento muy halagado con ustedes, halagado de estar aquí. ¿Y él tuvo que aprender a patinar en hielo o ya sabía? No, no, no. Bueno, él hace una parte, la parte de él es netamente actoral. Ok. Irvana la obra, él va irvanando la obra con su personaje, que hace del esclavo José Palacio, del esclavo de Bolívar, del esclavo libre. Exactamente. Él hace una expresión. Él va a enlazar la historia en cada situación. Correcto. Claro, claramente. Mira, yo quisiera saber, y por supuesto que hagan la invitación, quienes pueden ir a ver este espectáculo. Tengo entendido que ya comienza este 13 de septiembre. Correcto. Y bueno, para que puedan acceder a las instalaciones y poder disfrutar de este maravilloso espectáculo. Bueno, y la invitación es este viernes. La entrada es totalmente gratis. Esta vez quisimos hacer una fusión gratuita para que las personas fueran. Solo tienen que pagar la entrada del teleférico. Y bueno, también el apoyo de Venezolana del teleférico ha sido muy importante, porque dejan que los estudiantes suban por el teleférico sin costo alguno, cosa que sin ese apoyo, la academia no es posible. Nos apoyan en todo lo necesario para que este evento se haga, Venezolana del teleférico. El compañero Víctor Cruz, desde aquí le mando un gran abrazo y gracias por todo el apoyo al Ministerio de Turismo. Y bueno, Humberto, despídete de la cámara, pues. Tú que eres el galán aquí. Adiós. Bueno, la invitación es, sin duda alguna, este viernes 13 a las 5 de la tarde para que vean la obra Bolívar sobre hielo. Recordando siempre que los sueños son para cumplirse. Mira, es una única función importante destacar esto. Hay la posibilidad, cabe la posibilidad de que pueda haber una segunda o una tercera. No tengo autoridad para eso. No, no, seguramente sí, seguramente sí. Ahorita estamos, claro, nosotros probamos con esta función a ver qué tal la receptividad. Y oye, mira, por Instagram, yo más bien a cada rato le tengo que escribir a la chica de redes, o sea, le responde los mensajes que están escribiendo, porque escriben muchísimo. Ok. Qué bueno, qué bueno. A la gente le gusta, pues. Bueno, una experiencia única sobre hielo. Sí, señor, gracias. Chicos, por cierto, las redes sociales para que la gente les pueda escribir por allí. Bueno, arroba la pista de hielo es nuestra red social principal. Tenemos también TikTok, arroba la pista de hielo más alta. ¿Y cuál es tu vista, Humberto? La gente está preguntando. Humberto underscore gastón es mi red social en Instagram. Bueno, muy bien. Gracias por venir a La Tizana, nosotros nos encanta promover, por supuesto, este tipo de espectáculo. Y viernes. Claro que sí, podemos ir a ver, no a patinar, ¿ok? Solo a ver. Claro, solo a ver. Solo a ver. Ana, yo no sé por qué le gustan los deportes extremos. Yo dije, fue a ir a ver el espectáculo. Mira, es que yo necesito aprender más de patinar. Ana es de montaña rusa y esas cosas. Mira, yo necesito aprender más de patinaje sobre hielo. Me encantaría. Bueno, ahí está la academia, podemos ir a Prochemos a Gustavo. ¿Será? Claro, vale. Estamos invitados, ¿verdad? El maestro le enseña. Bueno, vamos a ver qué pasa luego de este viernes. No se lo pierdan, nosotros hacemos una pausa y ya seguimos con más. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.